Efectos especiales que se llama Paralicio Sí señor Efectos especiales Yeah, yeah, yeah Sí señor Una atención Sí señor Efectos especiales Yeah, yeah, yeah Sí señor Una atención Y yo a lo que está Y yo Toda noche Sí señor Sí señor Sí señor Sí señor Sí señor Corona de cristales Sí señor 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tú y yo a las fiestas, tú y yo, toda la noche, tú y yo a las fiestas, tú y yo. Gracias por ver el video.